la inteligencia artificial ya es bien sabido por todos que está revolucionando muchos aspectos de nuestra vida desde la atención médica hasta el uso de nuestros móviles sin embargo todo lo que envuelve al funcionamiento de esta tecnología la verdad es que no es fácil de entender y tampoco es que las empresas hagan mucho por hacerse entender lo que al final crea un problema conocido como la caja negra de la ía como si de un avión se tratase la caja negra se refiere a que no sabemos cómo ni por qué la ía toma ciertas decisiones porque si pides una recomendación a chat gpt te dice x en vez de cómo funciona todo por detrás aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial explicable o x a y la ía explicable es como una nueva forma de enfocar la ía y de hacer que las decisiones de ésta sean claras y comprensibles por ejemplo vámonos al sector médico e imagina un programa que funciona con ía que es capaz de ayudar a los médicos a diagnosticar enfermedades lo lógico es que este programa explique cómo llegó a esa conclusión que síntomas y datos analizó y por qué considera una determinada enfermedad como más probable que otra y que no sólo le diga al médico que tiene amigdalitis con la ía explicable no sólo tienes la respuesta sino también una explicación de por qué se tomó esa decisión al final esto te ayuda a no sólo ir por la vida sin tener ni idea de qué ocurre sino también a confiar más en la propia inteligencia artificial si algo conoces cómo funciona sientes que tienes por así decirlo el control y no navegas por aguas desconocidas además porque vas a confiar en la respuesta de algo que encima ya hemos visto que muchas veces falla aunque no hay consenso general en la búsqueda de la ía explicable se han desarrollado varias técnicas y enfoques es decir varias formas de hacer que la ía y sus decisiones se entiendan de cara al público por ejemplo pueden revelarte el tipo de datos y los contenidos que se están utilizando para entrenar el modelo de ella también te pueden exponer todas las características que el modelo de ella ha utilizado para obtener el resultado o incluso mostrarte a nivel visual todas las capas de un modelo de ella como puede ser gpt 4 que está detrás de chat gpt y explican cómo ayuda cada capa a producir el resultado final es decir la respuesta eso sí matizar que al final que te expliquen lo que se esconde por detrás tampoco es una tarea sencilla y posiblemente veas un diagrama casi imposible de comprender si no tienes un mínimo de conocimiento al final este es el segundo gran reto de la ía todas estas explicaciones aunque necesarias aún tienen que evolucionar por completo ya que aún existen limitaciones especialmente cuando se trata de explicar cosas muy complicadas si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y cualquier duda sugerencia puedes dejarla en la caja de comentarios nos vemos en el siguiente vídeo